El motivo del traslado de la Oficina de Información Juvenil a Basoselay es porque en un principio Basoselay queremos que sea el centro de referencia de jóvenes. De hecho ya lo es, ahí está ubicado el gastetoki, las salas de ensayos, todos los talleres que se hacen en las salas del centro cívico, los conciertos para jóvenes también, se hacen gincanas, tienen en el gastetoki billares, ordenadores, playstation, ping pong, o sea que es la zona, el referente de los jóvenes. Y muchos jóvenes no se desplazaban a Irrendacari donde estaba ubicada la antigua MIG y lo que hemos querido hacer es subir ese personal y esa oficina arriba para que esté todo junto. Encima, con eso lo que conseguimos es que el horario sea mucho más amplio, que los fines de semana va a estar abierto durante todo el año, a excepción del 25 de diciembre y el 1 de enero. Porque al final los fines de semana y el tiempo de vacaciones es cuando los jóvenes pueden ir a centros lúdicos y esa es la intención. ¿Cuándo se plantea? También en breve, pues lo que cueste llevar un poco todo al mobiliario, todo lo que no es una gran obra, lo que pasa es que también arriba y que hay que acondicionar un poquito la sala, estará arriba en la primera planta. Y bueno, no sé decirte tiempo, un mes, dos meses, lo que se tarde brigada y arquitecto en planificar un poco cómo va a quedar la MIG. ¿Y habéis pensado que vais a hacer allí en Endacari Aguirre cuando se vaya a la ONJ? En Endacari Aguirre esa lonja quedará vacía.